Pues me siento después de presentarlo rápidamente. Pues te invito, ¿no? Es cobrado. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bueno, bienvenidos y agradezco a colegas del consulado e invitados. Buenos días, Carlos. ¿Cómo estás? Gusto conocerte, Carlos. En el saludarte, este, invitados el día de hoy a una conferencia más de la serie de conferencias que nuestra universidad viene realizando en el estado de Arizona, muy en particular el Centro de Estudios Mexicanos en la Universidad de Arizona. Y este día me da mucho gusto recibir al doctor Alberto Abad Suárez del Instituto de Investigaciones Jurídicas para hablar de la manera en que, a cien años, a cien años de haberse promulgado nuestra Constitución, cuál es la opinión de los mexicanos acerca de nuestro principal y fundamental ordenamiento jurídico que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Me da mucho gusto también dar la bienvenida a Claudio Estrada, Claudio, director del Centro de Estudios Mexicanos, Arnoldo Bautista, aquí también presente en el mismo centro. Y me da mucho gusto también referir a Luis Coronado, del Centro de Estudios sobre la Conducta de la Universidad de Arizona, también aquí presente en el podio. Es importante que como mexicanos conozcamos de dónde somos, de dónde provenimos y por qué estamos aquí. En ese sentido, no hay panfleto histórico que no valga. Y cuando hablamos de la historia, cuando hablamos de la procedencia de nuestras familias, de la procedencia muy en particular de nuestras instituciones, es importante recordar su evolución y es más importante recordar cómo hemos llegado hasta acá. Cuando referimos a un ordenamiento nacional que rige los destinos de un país, esto se vuelve aún más relevante. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del XVII cumple este año 100 años, es el centenario de la Constitución Política, y este ordenamiento fundamental rige las relaciones a nivel de los poderes constituidos, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, pero también rige los diversos niveles de gobierno, el federal, el estatal y el municipal. Para recordar muy rápidamente, nuestra evolución histórica deviene de varias constituciones, muy en particular la de 1857, y la del 17, la de 1917, consagra el Estado mexicano en su forma conocida en la actualidad. Tres elementos relevantes. La del 17 elimina la reelección presidencial, elimina la figura del vicepresidente, constituye el municipio libre, y la Constitución en lo general se constituye a sí misma también como una de las más avanzadas en el mundo, o quizá la más avanzada, si tenemos que mencionar, que fue la primera en su tipo que instituyó, que introdujo los derechos sociales en su cuerpo concreto específico, al incluir, muy en particular, todo lo que tiene que ver con el derecho laboral. Habiendo dicho lo anterior, permítame invitar a nuestro amigo Luis Coronado para que nos haga favor de presentar a nuestro ponente el día de hoy, al doctor Alberto Abad Suárez, que nos va a hablar de cómo percibimos mexicanos a nuestra Constitución a 100 años de haberse promulgado. Muchas gracias a ustedes, bienvenidos. Buenas tardes, bueno, antes que nada, muchísimas gracias al señor Cónsul Pineda por esta introducción que nos ha hecho sobre esta conferencia. Quiero compartir con ustedes el objetivo de la serie de conferencias que en conjunción ha estado organizando la Universidad de Arizona, específicamente el Colegio de Ciencias Sociales y de la Conducta, al cual pertenezco, y la oficina de Global Initiatives en conjunción con el Centro UNAM en Tucson. En realidad, el objeto de esta serie de conferencias es traer a la discusión y al debate contemporáneo de diversos temas que son importantes y son relevantes, sobre todo dentro del marco de la celebración de los 100 años de la Constitución Mexicana. Es más bien el marco también para empezar a discutir una serie de situaciones importantes que tienen que ver también con la relación entre México y Estados Unidos. Al analizar los problemas o los asuntos sociales, políticos, legales, culturales y económicos de estos dos países en la situación actual, esta serie de conferencias espera contribuir a que se logre acercarse a la comunidad, tener una voz a través de las dos universidades, la UNAM y la Universidad de Arizona, y a través de sus profesores en donde se brinde empatía y se ponga el énfasis en la importancia del rol de las ciencias sociales y de las universidades en llevar el liderazgo en un debate y en una aproximación imparcial y balanceada de los asuntos binacionales. En este sentido, esta serie de conferencias nos sirve como un marco de conmemoración para la Constitución, que es un movimiento fundacional para la sociedad mexicana. En ese sentido, me da muchísimo gusto el día de hoy presentar a ustedes al doctor Alberto Abad Suárez Ávila, el doctor Suárez es profesor investigador de tiempo completo de la Universidad Autónoma de México y es coordinador del área de la Sociología del Derecho dentro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en la Ciudad de México y es importante decir que este instituto es probablemente el instituto más importante de Iberoamérica en cuestión de investigación jurídica. Entonces, por lo tanto, es muy importante y es muy grato tener aquí al doctor Alberto Abad y sobre todo también quiero comentarles que el doctor tiene una amplia trayectoria dentro de la investigación jurídica. Él ha sido miembro, perdón, es un académico afiliado dentro del Centro de Estudios de Estados Unidos y México en Cuestiones Legales en Houston, el centro de derecho y también ha sido un profesor visitante en muchas instituciones de alcance internacional, entre ellas el Instituto de Sociología del Derecho en Iñati, en el País Vasco, en España, en el Instituto de Estudios de Gobierno de la Universidad de California en Berkeley y en otros importantes foros internacionales. También es autor de muchos textos entre los cuales encontramos también el texto sobre la adjudicación de los derechos humanos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación editado por Porrúa. Sin más preámbulo, les pido un aplauso de bienvenida para el profesor Alberto Abad. Muy buenas tardes, es un gusto estar aquí, llevo 24 horas aquí en Tucson, 24 horas muy intensas gracias al apoyo de nuestras instituciones convocantes, pero que me han permitido en estas 24 horas darme una buena idea de esta ciudad, de sus pobladores, de nuestra universidad hermana de Arizona y de verdad que han sido 24 horas muy muy útiles, muy ilustradoras de lo que es la realidad de este lugar. venimos de la UNAM, venimos con un mensaje de solidaridad, un mensaje de apoyo para nuestras comunidades mexicanas en el exterior, un mensaje en el cual queremos hacer llegar que, así como ustedes tienen la preocupación sobre los temas del contexto actual, lo mismo lo tenemos nosotros en la universidad. Nos importa mucho, es una prioridad de la agenda de la UNAM y, entre otras razones, por eso es que estamos aquí, porque queremos mostrar y queremos compartir con nuestros mexicanos en el exterior que la universidad es la universidad de todos y que la universidad de todos tiene que estar presente en todos los lugares donde haya ciudadanos mexicanos. Dicho esto, el tema que vamos, sobre el que vamos a platicar hoy, es el centenario de nuestra constitución. Nuestra constitución llega a 100 años. ¿Qué significa esto? ¿Qué significan 100 años en la vida de una constitución? Pensemos que 100 años en la vida de una persona son muchos, es un sueño que tenemos todos llegar a esa edad. ¿Pero qué significa 100 años en la vida de una constitución? Bueno, pues significa mucho. Una constitución en promedio vive 19 años. Las constituciones son frágiles, las constituciones tienen una duración corta, si no existe un buen acuerdo político y jurídico detrás de ellas. Para que nos demos una idea de esto, la constitución mexicana es de 1917, la única constitución más antigua en el continente americano es la norteamericana de 1787. Después de la mexicana, sigue la constitución costarricense de 1949. Entonces, si se dan cuenta, las únicas dos constituciones del continente que son previas a la Segunda Guerra Mundial son nuestra constitución y la constitución norteamericana. Nuestra constitución es la octava constitución más vieja del mundo, solo detrás de constituciones europeas y como les decía de la norteamericana. Pero además de eso, nuestra constitución es la segunda constitución republicana más vieja. ¿Qué quiere decir esto? que es la segunda constitución en donde los ciudadanos nos hemos puesto de acuerdo en establecer un documento político. Porque las otras seis constituciones que son más antiguas, la inglesa, la holandesa, la belga, la de Luxemburgo, son un acuerdo, pero son un acuerdo entre el rey y los súbditos. Nuestra constitución republicana es un acuerdo entre los ciudadanos. Y eso nos hace tener y sentir mucho orgullo por contar con un acuerdo político que ha permitido a los mexicanos durante cien años organizarse alrededor de una idea de México. En el instituto estamos muy conscientes de que si bien tenemos muchas razones para considerar que estos cien años de constitución vale la pena celebrarlos, sentimos y tenemos claro que nuestra obligación más grande es reflexionar sobre qué ha pasado en esos cien años, reflexionar qué significa esa constitución hoy y reflexionar qué constitución tenemos y cómo la interpretamos los mexicanos. Al final nos interesa mucho la constitución viva frente a otro tipo de formas de pensar la constitución. para eso en el instituto hicimos una encuesta nacional sobre cultura constitucional que es una encuesta que tenemos aquí y de la cual regalaremos un ejemplar al público al final de la plática a quien nos conteste bien una pregunta sobre la constitución. Además de realizar nuestra encuesta preparamos un disco sobre distintos testimonios que existen sobre la constitución y uno de los testimonios más valiosos que encontramos es una grabación que estaba en la filmoteca de la universidad para la cual nos ayudaron varias instituciones entre la Secretaría de Cultura a rescatarla y que quiero ponerles aquí mientras estoy platicando lo que vamos a ver ahí y si la ponemos de una vez es un video que se rescata tiene una duración de 20 minutos es un video que se tomó a los constituyentes entonces vamos a ver quiénes son esos padres fundadores de la constitución mexicana cuando son tomados durante las discusiones del congreso constituyente es un material que hasta este momento era inédito entonces vamos a tenerlo aquí también regalaremos un disco de este a quien nos conteste bien otra pregunta sobre la constitución mientras pase el video voy a seguir platicando además estamos en un momento en el que el film todavía es mudo entonces podemos perfectamente ambientar visualmente nuestra presentación con el contenido de este video bien a ver por por qué hacemos una encuesta constitucional por qué nos interesa conocer la opinión de la gente hay un profesor norteamericano se llama Lawrence Friedman que habla de culturas legales dice que más allá de sistemas jurídicos lo que tenemos son culturas legales y que lo más importante es la cultura legal frente al sistema normativo si muchos pensamos que es una constitución pues puede ser un conjunto de textos normalmente no muy bien escritos que no durarían mucho dentro de una biblioteca de literatura en donde establecemos normas pero esas normas no funcionan por sí mismas ayer con el profesor coronado platicábamos de un autor que conocemos en común que nos gusta mucho Rosco Pound quien decía que hay que diferenciar entre el derecho en los libros y el derecho en acción y que el derecho que verdaderamente importa y el derecho que verdaderamente vale la pena estudiar es el derecho en acción además entonces de esta noción de derecho en acción dentro de lo que hacen los jueces dentro de lo que hacen los abogados dentro de lo que hacemos en las escuelas de derecho hay un derecho en acción que normalmente no se ve y que esta idea de derecho de cultura legal permite visibilizar que es lo que la gente piensa que es derecho conforme a sus valores y actitudes en el instituto estamos convencidos de que ese estudio de los valores de las actitudes que tenemos los mexicanos frente a la constitución era el estudio más importante que podíamos hacer en este centenario que pensamos los mexicanos de nuestra constitución para eso salimos a la calle a preguntarle a 1200 mexicanos que pensaban algunos colegas nos hacen bromas y nos dicen que salimos a hacer el 100 mexicanos dijeron bueno salimos preguntamos a estos 1200 mexicanos que piensan sobre la constitución y encontramos respuestas sorprendentes encontramos algo muy 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 importante lo que los abogados pensamos que piensa la gente está completamente equivocado los abogados no tenemos idea de que piensa la gente sobre el derecho y eso fue un descubrimiento que nos pegó un descubrimiento que nos llega ¿por qué? porque eso quiere decir que lo que hablamos que lo que discutimos que en el mundo en el que nos movemos no es un mundo que corresponda con la realidad tenemos una serie de preconcepciones sobre lo que la gente piensa que no corresponden a la realidad lo más importante hacer este tipo de estudios no es tomar la fotografía del momento sino es como lo observamos en el video verlo en movimiento la primera encuesta que hicimos sobre cultura constitucional la hicimos en el año 2003 este año 2017 publicamos nuestra tercera encuesta en 2011 hicimos otra edición y lo que podemos ver a través de estas tres ediciones es cómo ha ido cambiando la opinión de los mexicanos sobre distintos temas hay temas alentadores y hay temas verdaderamente preocupantes Diego Valadez uno de los profesores más queridos de nuestro instituto comentaba que hasta hace unos años si le preguntábamos a los mexicanos qué significa la constitución la gente nos decía muy fácil tres cosas el derecho a la educación el derecho a la propiedad social o elegido y los derechos a los trabajadores quienes eran más politizados nos comentaban que también significaba la no reelección que viene el consul hablaba de eso al inicio de la charla y la separación entre iglesia y estado pero la población mexicana conocía estas cosas lo que le preguntamos ahora nos sorprendió porque vemos que la población mexicana no identifica ya temas constitucionales entonces pasamos de un mundo en el cual los mexicanos sabían tres cosas de la constitución a un mundo en donde la constitución se ha vuelto mucho más difusa nosotros le estamos echando la culpa de esto a la educación hay quien hace estudios sobre educación que nos ha dicho que el hecho de que los programas de civismo hayan perdido fuerza dentro del plan de estudios de la currícula tiene una repercusión fuerte en esto nos preocupa sí nos preocupa mucho ¿por qué? porque creemos que la constitución sirva y signifique algo para la población en en la teoría sobre culturas legales es muy importante no solamente lo que piensa la gente sobre los textos sino el acercamiento que tiene a la cultura de la legalidad este es un tema básico si creemos y pensamos que una sociedad quiere vivir bajo el contexto de las leyes pues debe tener una cultura de la legalidad debe pensar que vivir bajo un contexto de leyes es mejor que vivir bajo cualquier otro contexto lo que nos encontramos en estos aspectos es revelador ¿por qué? a pesar de que comúnmente se dice en las pláticas que el mexicano no le gusta obedecer la ley lo que nos encontramos es que esa es una percepción errónea el mexicano identifica la justicia con el cumplimiento de la ley a diferencia entonces de lo que pensamos los abogados que el derecho no se cumple porque la gente no quiere cumplirlo no es cierto la gente si tiene una convicción de que lo justo es cumplir con la ley y la mejor noticia que tenemos aquí es que 2003 a la fecha la población se ha acercado a la noción de cumplimiento de la ley mucho más que lo que sucedía anteriormente esto para los abogados es una sorpresa porque además es contrario a lo que aprendemos en la escuela de derecho ¿cuántos abogados tenemos en el público? normalmente en los primeros días de nuestras clases de derecho nos enseñan qué es la justicia y qué es lo que nos dicen que es la justicia ¿recuerdan? nuestras clases de introducción de derecho ¿qué nos dicen que es la justicia? es dar a cada quien lo que le corresponda dar a cada quien lo que le corresponda la frase de Ulpiano que algunos además nos volvemos tan cultos sobre esto que nos la aprendemos en latín ¿no? entonces la repetimos pero ahora en latín porque eso es más de abogados eso es más jurídico bueno atrás de esta concepción de dar a cada quien lo que le corresponde dar a cada quien lo que le toca hay una noción de justicia igualitaria una justicia que nos iguala que nos pone a todos en el mismo nivel ¿por qué? porque le estamos dando a cada quien lo que le corresponde que es la finalidad máxima de un estado de derecho en un estado de derecho queremos darle a cada quien lo que le toca ¿por qué? porque es la manera de igualar a la sociedad no les damos a todos lo mismo porque si les diéramos a todos lo mismo no sería justo le damos a cada quien lo que le corresponde y ese es un principio del derecho en su acercamiento a la justicia cuando le preguntamos a la gente si piensa que es así la gente nos dice que no y los abogados nos llevamos una sorpresa la gente dice que obedecer la ley es lo justo no darle a cada quien lo que le corresponde y entonces tenemos una sociedad que se acerca más a una concepción hobsiana del derecho en donde la ley es más importante que cualquier otra cosa que la concepción que los abogados tradicionalmente aprendemos en la escuela de derecho que es una concepción igualitaria una concepción de dar a cada quien lo que le corresponda eso fue una gran sorpresa para nosotros y no necesariamente una mala sorpresa ¿por qué? porque vemos que los programas que las intenciones de un discurso de estado de derecho en México se ven reflejadas en eso se ven reflejadas en que la gente si percibe la ley como una forma justa de acercarse a la resolución de los conflictos en la encuesta preguntamos muchas cosas hicimos varios capítulos en donde le preguntamos a la gente su acercamiento sobre la cultura de la legalidad su acercamiento a los contenidos de la constitución su acercamiento a los derechos su acercamiento a la democracia su acercamiento al proceso de reforma y encontramos varias cosas que nos resultan sumamente satisfactorias y otras cosas que nos resultan sumamente preocupantes por ejemplo la gente sabe lo que es un amparo o sea si tu le preguntas a los mexicanos oiga ¿sabe lo que es un amparo? te dicen que si y eso es importante ¿por qué? porque el amparo es el único medio que tenemos a la mano cualquier ciudadano para defendernos frente a la arbitrariedad de la justicia del ejecutivo y de la autoridad que de la que hablemos pero ¿cuál es el problema con lo que la gente sabe del amparo? que la gente sabe que es el amparo y nos dicen yo sé que es el amparo es una forma de no ir a la cárcel entonces hay una hay una mala concepción acerca de la utilidad del amparo ¿por qué? porque mientras que es el medio que tenemos para defendernos para hacer que esa constitución se vuelva viva y que se refleje en el respeto de mis derechos la consideramos como un medio para no pisar la cárcel ¿qué tenemos que hacer ahí? ampliar la discusión porque sabemos que estas impresiones de la sociedad respecto al amparo vienen de los medios de comunicación vienen de que claro vemos el nombre del villano no de turno consiguió su amparo para no ir a la cárcel entonces tenemos que trabajar con ese tipo de nociones ¿por qué? porque si bien es bueno que sepamos que existe algo que se llama amparo y que si algún día nos vemos frente a una arbitrariedad y podemos evitar ir a la cárcel va a estar excelente pero tenemos que saber que es mucho más amplio que eso preguntamos sobre los derechos y nos interesa mucho el tema de los derechos porque dentro del cambio constitucional en México creemos que es el cambio más importante que se ha dado en los últimos años nuestra reforma de 2011 sobre derechos humanos y amparo consideramos que es la reforma más trascendental y que tenemos que trabajar lo más duro que podamos para llevar esa reforma a la realidad el contenido principal de esa reforma es que México hace el reconocimiento de un sistema internacional de derechos humanos a nivel constitucional esto que quiere decir que todos los tratados internacionales que México ha firmado sobre derechos humanos tienen plena validez y nos parece que es esta la reforma más importante que ha existido en derechos humanos y déjenme decirles que en nuestro contexto actual en donde las violaciones a los derechos humanos de los mexicanos se están dando tanto dentro como fuera de nuestro país es muy importante que nos hagamos responsables de ser un estado y una sociedad protectora de derechos humanos porque esa es nuestra garantía de que los derechos humanos de los mexicanos se respeten en cualquier lugar tenemos entonces que reconocer a este sistema de derechos humanos y a esta reforma de derechos humanos como una de nuestras herramientas más importantes para asirnos de ella y para entonces pelear nuestros derechos dentro del territorio y fuera del territorio lamentablemente como vemos en la encuesta el trabajo por hacer es muy grande ¿por qué? porque existe muy poca identificación alrededor del 7% de la gente que identifica a los derechos humanos con la constitución tenemos todos que trabajar muchísimo en que el discurso de derechos humanos sea algo de lo que se apropie la población para que lo podamos defender y para que sea una de nuestras herramientas más importantes en el caso en que exista alguna violación a los derechos de cualquier mexicano en cualquier lugar del mundo preguntamos más cosas preguntamos nuestro acercamiento con la democracia hay decepción entre la población respecto al nivel de nuestra democracia pero hay esperanza hay la idea de que la democracia debe seguir siendo el camino por el que transite el país esto es una paradoja porque por un lado tenemos una gran decepción respecto a la democracia pero por otro lado no queremos dejarla queremos seguir caminando por ese camino porque creemos que sigue siendo el mejor camino que nuestro país puede tomar para sus decisiones está buenísimo el video no es de verdad es algo es algo inédito así que vayan practicando su conocimiento constitucional porque va a quedar en y bueno y además le vamos a regalar una copia del libro y del video al consul y por supuesto que a nuestros colegas de la oficina mexicana en Arizona claro y además lo pueden copiar entonces aquí si los derechos son para todos bueno que conclusiones o que que vamos sacando de lo que conocemos de esta encuesta primero que es un buen medio para conocer lo que pensamos los mexicanos que aunque nos molesten porque hacemos encuestas es importante es importante preguntarle a la gente después que los abogados nos tenemos que acercar muchísimo más pero muchísimo más a lo que piensa nuestra población sobre el derecho no podemos mantener esas distancias abismales que a veces existen entre el tomador de decisión y la gente que al final es la que está llamada a cumplirlo y que además nos está diciendo en estas encuestas que quiere cumplirlo que ellos piensan que lo justo es cumplir la ley no podemos fallarle nosotros los abogados a la población en el cumplimiento del derecho cuando ellos mismos nos están diciendo que es el mejor sistema en el cual podemos vivir así así que es una gran responsabilidad de nosotros los abogados de generar ese acercamiento con la población para tener las leyes que la población pueda entender que la población pueda participar que la población pueda cumplir con la finalidad de que ese estado de derecho que la población está pidiendo se lleve adelante dentro de nuestro sistema normativo otra de las conclusiones que vamos obteniendo aquí es que es necesario trabajar muy fuerte muy fuerte en la difusión de un discurso de derechos humanos real tenemos que olvidarnos de este discurso de derechos humanos de los abogados y tenemos que convertirlo en cosas que la gente pueda sentir cerca si no la gente nos va a seguir diciendo que el amparo es para salir de la cárcel queremos que la gente diga que esos derechos humanos es para que tenga agua es para que tenga una casa para que tenga salud es para que tenga un trabajo es para que tenga comida es para que tenga educación de calidad es para que tenga seguridad es para que tenga todos esos derechos pero que los pueda palpar que no piense que el discurso de derechos humanos es algo que le sirve a alguien para salir de la cárcel no saber y tener presente que el discurso de derechos humanos lo que hace es llevar tus derechos humanos a la realidad y que en ese sentido México es uno de los países que tiene un sistema de protección de derechos más amplio en el mundo porque porque tenemos muchísimos tratados internacionales que nos permiten cubrir una serie de derechos que no tiene todo el mundo y eso es algo que es un valor de nosotros y es un valor de nuestra constitución otra cosa y con eso vamos vamos cerrando la 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 plática para dar paso a sus preguntas y después a mis preguntas para los los regalos es que necesitamos como investigadores difundir este tipo de información señor consul si nos hace favor por ejemplo de difundirlo con el resto de los consulados nos gustaría mucho que esta información que Tuxon está recibiendo hoy se pueda recibir en otros lugares en donde hay representaciones mexicanas y que quieren saber qué es esa constitución y que quieren saber qué está pasando con ella queremos y creemos que este tipo de textos también nos ayuda a difundir muchísimo del trabajo que se hace en el instituto y nos va a dar muchísima retroalimentación como la que esperamos esta tarde para cerrar quiero citar una una frase que le oí alguna vez a mi querido profesor el doctor Héctor Fix Fierro sobre la constitución doctor Fix Fierro dice que hay muchas leyes es más que nos resulta difícil saber cuántas leyes hay en México por ejemplo podemos pensar que si cada estado tiene un promedio de 100 leyes que si la federación tiene una cantidad cercana 100 leyes podemos pensar que en México rigen más de 3000 leyes pero lo dice muy bien el doctor Fix Fierro la única ley que nos rige a todos y la única ley en la que todos estamos incluidos es la constitución y nuestra principal labor como abogados y como investigadores es que esa constitución que es la única ley de todos sea conocida sea respetada sea promovida y sea algo que nosotros como mexicanos y mexicanas podamos y tengamos la seguridad de que nos protege y de que es una herramienta contra la arbitrariedad en cualquier lugar del mundo que se presente con eso concluyo y agradeceré mucho sus participaciones no sin antes volver a agradecer al doctor Claudio Estrada al consul Ricardo Pineda y a mi querido amigo el doctor Luis Coronado su generosa y por supuesto a mi querido amigo el doctor Arnoldo su generosa disposición para permitir que la universidad pueda difundir este tipo de conocimiento entre nuestros paisanos y entre nuestras paisanas muchas gracias muchísimas gracias Alberto y la verdad una excelente exposición además del interesantísimo material que nos presentas gráfico creo que nos da para mucho reflexionar yo invitaría en este momento al público asistente tenemos una a tener una serie de preguntas para nuestro ponente alguna persona que quiera iniciar si el procedimiento para reforma de la constitución o para una ley ok bueno tenemos nosotros un sistema bicameral tenemos una cámara de origen y una cámara de una cámara revisora entonces ¿cuál es el procedimiento? el procedimiento se regula en la misma constitución en el artículo 71 me parece en donde se presenta una iniciativa de ley la iniciativa de ley se puede presentar por el presidente por alguna de las cámaras por alguno de los congresos locales con nuestra reciente constitución de la ciudad de méxico la la ciudad de méxico ya podemos presentar iniciativas de reforma lo cual nos sentimos ya finalmente que tenemos los mismos derechos que cualquier otro estado del país y el proceso es que se presenta la iniciativa se pasa a la cámara de origen en la cámara de origen se pasa comisiones en comisiones se tiene un tiempo límite para que la iniciativa sea dictaminada si la iniciativa es dictaminada favorablemente pasa al pleno el pleno la prueba y después se sigue el mismo proceso en la cámara revisora finalmente cuando ha pasado por la cámara revisora el presidente de la república tiene derecho tiene el derecho a sanción y veto si lo beta regresa a la cámara de origen la cámara para superar el veto tiene que conseguir dos terceras partes de los votos y finalmente si no se beta o si se resuelven las observaciones el ejecutivo la publica en el diario oficial de la federación y en general entra en vigor al día siguiente de su publicación el el proceso para reformar para crear o para derogar es el mismo proceso necesita una iniciativa de ley me recordó mis clases de parlamentario muchas gracias alguna otra pregunta del público sí carlos claro me parece que el momento actual en estados unidos y en muchos lugares del mundo no solamente en estados unidos es un llamado de atención para que reflexionemos que el sistema internacional de derechos humanos tiene que ser el paradigma regulatorio en cualquier lugar del mundo después de la segunda guerra mundial después de las atrocidades que se vivieron en la segunda guerra mundial en el mundo reflexionamos y pensamos sobre la necesidad de un sistema internacional de derechos humanos que nos protegiera de las violaciones que pudieran existir en algún estado sobre todo frente a las minorías esa experiencia la tenemos ya desde la segunda guerra mundial y es en un sistema sobre el que hemos ido trabajando estados unidos pertenece al sistema interamericano de derechos humanos pertenece al sistema estados unidos ha sido uno de los principales promotores en el mundo de ese sistema interamericano los derechos humanos es un lenguaje que sabe hablar estados unidos y es un lenguaje que sabe hablar méxico y es un lenguaje sobre el cual nos debemos entender ambos países sin duda considero que nuestra constitución que hace este reconocimiento que la constitución norteamericana que en su interpretación hace también el reconocimiento de esto son las herramientas más importantes que tiene cualquier persona de cualquier nación frente a cualquier abuso de la autoridad sin duda y sin duda es responsabilidad del estado mexicano proteger al nacional que tenga sus derechos humanos violados en el territorio nacional y en cualquier lugar de este universo si tenemos otra pregunta no descono desconozco ese dato por lo reciente yo sé Sé que hay una estrategia del gobierno mexicano para hacer una protección. Hasta el momento yo no sé si se ha acudido a los organismos internacionales, pero desconozco si en las fechas recientes se haya hecho. Lo que sí sé es que México ha preferido hasta el momento el diálogo directo de tú a tú, de pares, entre los dos países, que acudir a otro tipo de instancias. Y está bien, porque ese diálogo de tú a tú, entre iguales, es el diálogo que se debe dar previo a cualquier otro tipo de manifestación. Y esperamos que en ese diálogo de tú a tú, haya la suficiente sensibilidad de ambos lados para que se resuelva una crisis como la que se está teniendo en este momento. Si no la hay, el Estado mexicano debe recurrir a las instancias internacionales. Y las instancias internacionales, por el paradigma en el que se ha montado el sistema interamericano y el sistema internacional de derechos humanos, deben buscar la mayor protección para el Estado. Creo que el acercamiento con el consulado es importante. El acercamiento con la comunidad. Como les decía ahora, el derecho puede estar aquí. El derecho lo podemos hablar los abogados. Pero lo más importante en el derecho es la sociedad. Y es que mi comunidad conozca esto. ¿Por qué? Porque mi comunidad me va a acercar al abogado que me pueda ayudar a esto. Mi comunidad me va a dar el teléfono en donde puedo buscar la solución a algo. Mi comunidad me va a arropar. Me va a dar lo que nos da una comunidad a todos, que es casa, que es identidad, que es lengua. O sea, busquemos apoyo en la comunidad. Este no es momento, es algo muy mexicano, ser macho y aguantarse. Es algo muy mexicano. No quejarse. Este no es momento para ser machos y aguantarse. Este es momento para socializar los problemas y para buscar el apoyo de esa comunidad. Entonces, lo más importante es comunicar esto con mi comunidad, porque la comunidad me va a ayudar a buscar el camino para la solución. Y porque además la comunidad me va a ayudar a que las instancias de gobierno que me pueden ayudar, como el consulado, voltee a ver este problema. Sin duda, acercarse a la comunidad es lo más importante que podemos hacer. En el fondo de la presentación, doctor, pues, parezco percibir la necesidad de incrementar el conocimiento en nuestra Constitución, en población, en autoridades y en nuestros propios legisladores. Lo digo y lo digo con respeto. Hace no más de un mes, una periodista en México hacía una encuesta entre nuestros legisladores, en particular en la Cámara de Representantes, en la Cámara de Diputados y les hacía algunas preguntas específicas sobre artículos importantísimos de nuestro ordenamiento constitucional y con desgracia vimos todos a nivel nacional que no había una conexión de un legislador con un conocimiento real del ordenamiento que ellos mismos pretenden interpretar, reformar, mejorar, etc. Entonces, esto no es un problema solamente de nuestro legislador. Yo creo que es, como usted lo mencionó, a nivel muy generalizado. Y es necesario continuar con la enseñanza de nuestros preceptos constitucionales. Yo comentaba en un principio de por qué somos, de dónde somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Al final del magnífico documental que se proyectó, pasa una sentencia que dice la Constitución de Querétaro, 1857, murió ahí, ¿verdad? Muy pronto quizás haya necesidad de reemplazar la del 17. Era una sentencia quizás histórica. Hemos visto, leía yo en el texto que usted mismo nos proporcionó, que en más de 220 ocasiones la Constitución ha sido reformada y que ha venido siendo adecuada a tiempos de globalización, a tiempos de nueva acción. Comentaba usted muy sabiamente que quizás la reforma moderna más importante es la instrumentación de los derechos humanos en el propio cuerpo del ordenamiento constitucional. En ese sentido, y muy a tenor de lo que han comentado varios colegas, ¿cuál es el futuro de nuestra Constitución frente a desafíos fundamentales en la modernidad? Ubicados en nuestro país, había otra pregunta que comentaba, que cómo la ven nuestros con nacionales en los Estados Unidos. Bueno, cuando decidimos movernos de país, nos sometemos a un ordenamiento de otro país, que también está privilegiado por varios preceptos que tienen que ver con derechos humanos, respeto a la vida, etcétera, convivencia. Y los con nacionales aquí también tienen derechos, sean ellos documentados o no documentados, tienen derechos plenos estando en este país que consagra la Constitución de los Estados Unidos. Entonces, si estos ordenamientos caminan de manera paralela, pero a veces de manera disímbola, en el respeto de los derechos que privilegian, ¿cuál está en el futuro? ¿Cuál es en el futuro los desafíos que vamos a vivir? Tenemos que preparar a nuestros propios legisladores, tenemos que seguir preparándonos como sociedad, tenemos que evolucionar los conceptos y alcances con relación al tipo de sociedad que esperamos ser, ¿cuál sería, si es que existe, un modelo adecuado para llegar allá? Señor Consul, muchas de las preguntas tienen su respuesta dentro de sí mismas, o sea, hemos tenido efectivamente una clase política poco educada en muchas cosas, entre ellas poco educada en el derecho. Y puede, en mucho aspecto, que esa falta de educación se vuelva una debilidad institucional que se traduzca, además, en poco cumplimiento de la ley o en poco conocimiento de la ley. Decía el presidente Obama, antes de terminar su mandato, que el puesto más importante en la democracia es la ciudadanía, y yo estoy de acuerdo con eso. El puesto más importante en la democracia no es el de presidente, el puesto más importante no es el de legislador, el puesto más importante es el de ciudadana y el de ciudadano. Y tenemos que ser mucho más responsables con eso. Un ejemplo de las cosas más caras que tiene nuestro sistema político es el voto en el exterior. Lo que cuesta cada voto de los mexicanos en el exterior es una cantidad enorme. Pero es ciudadanía, es el reconocimiento que hace un Estado de la importancia de sus ciudadanos, donde queda que se encuentren. Tenemos que tomárnoslo más en serio. No podemos elegir representantes que tengan estas carencias. Y ojo, no estamos hablando que necesitamos una representación que esté integrada solamente por abogados, expertos, para nada. Los congresos y las representaciones tienen que ser lo más democrático y representativo posibles de la realidad del país. Pero lo que sí necesitamos es la seriedad y el reconocimiento de que en la labor legislativa se requiere del apoyo de expertos y se requiere del conocimiento de la realidad del país y de la realidad de los ciudadanos. Entonces, sin duda, muchas de las preguntas que se plantean creo que pasan por tomarnos en serio la labor más importante que tenemos dentro de la democracia que es la de ser ciudadanos. Y la de ser ciudadanos no solamente es ir a votar el día de la elección. La de ser ciudadanos es demandar el respeto de mis derechos activar los mecanismos institucionales. Tenemos el amparo, tenemos iniciativas ciudadanas, tenemos referéndum en varios lados. Activar la posibilidad ciudadana de vivir en esa democracia. Mientras tengamos una ciudadanía débil, una ciudadanía desinteresada, nuestros gobiernos no van a ser mejores. Eso, sin duda. Tenemos que tomarnos en serio ese trabajo más importante de la democracia que es el de ser ciudadanos. Bueno, yo creo que vamos a concluir aquí por cuestiones de tiempo y la verdad está muy interesante y vienen las preguntas pues del doctor para cerrar y a ver, Alberto, para... A ver, vamos a regalar primero el libro. Vamos a preguntar sin consultar teléfonos, eh, por favor. A ver, vamos a preguntar ¿Cuántos artículos tiene nuestra Constitución? Aquí. Perfecto. ¡Bravo! Eso es todo, eh. Bueno, esto es todo muy fácil. A ver, vamos a preguntar una más difícil que sí requiere de conocimiento. ¿En qué artículo de la Constitución está reconocido que México es una nación pluricultural basada en sus pueblos indígenas? ¿Sí? Excelente. Vemos que es un público conocedor. Bueno. Bueno, sin duda una... Claro, claro. Sin duda una excelente experiencia. Muchísimas gracias por su atención. La encuesta se encuentra disponible en la página losmexicanos.unam.mx Vamos a dejar un ejemplar de libro, un ejemplar de disco a la biblioteca de nuestro amigo el señor Cónsul. Vamos a dejar otro ejemplar con su disco para el archivo de nuestro centro de la UNAM en Arizona. Y no me queda más que agradecerles. Feliz de estar por aquí y reiterar que la universidad tiene como gran prioridad de por lo menos este momento difundir conocimiento y tener solidaridad solidaridad y apoyo con nuestros mexicanos y mexicanas que se encuentren en una situación de fuera del territorio. Entonces, sepan que la universidad es un lugar y un espacio para apoyarnos todos nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y muchas gracias a ustedes también por su presencia en esta conferencia y muchas gracias al señor Cónsul por hospedarnos aquí. Que tengan buenas noches. Gracias. Gracias.